Por segundo año consecutivo, comerciantes de cecina en Atlixco, Puebla, no tuvieron feria. La pasaron en sus negocios a causa de la pandemia. Los vendedores de esta carne tan popular en la región ven con pesar que una vez más no hayan podido realizar la tradicional feria de la cecina. Aseguran representaba una gran derrama económica para las familias de este municipio. Por segundo año se vuelve a cancelar, ya sería la 16. Feria de la cecina se vuelve a cancelar la feria por lo mismo de la pandemia. ¿No tuvieron de caer en sus 20? No, así como un 80%, sí nos cayó mucho. Desde sus puestos en el mercado es como intentan recuperarse. Aseguran siguen protocolos específicos para proteger a sus clientes. De hecho, las tradicionales pruebas quedaron atrás. Yo tengo comedor aquí atrás, nada más a siete personas, no más. Y así, pero no eso, y pues si el cliente viene y yo le cobro, yo me echo gel, le ofrezco gel, no podemos dar pruebas. No, sí se molesta. Hay gente que se molesta porque es que no sé, dice, si está buena, pues siempre se las hemos dado y le ha salido buena. Los comerciantes aseguran que hacen su parte, sin embargo no cuentan con apoyo de las autoridades municipales para regular el aforo general de la plaza. El 30, pero por ejemplo no se controlan entradas, varias cosas que debería de ellos como ayuntamiento apoyar y nada más nos dicen. Pero por ejemplo, uno aquí tiene el gel, pero allá entra el cliente y agarra un lado y agarra en otro lado. Mientras tanto, también ofrecen servicio para llevar y a domicilio para los habitantes de la zona en la compra de cecina. Les pueden llevar el mandado hasta la puerta de su hogar sin costo adicional. A todos los compañeros, la verdad, estamos a llevar a casas pedidos a domicilio. Se les lleva desde su cecina hasta lo que gusten, clacloyos, mandado, toda fruta, todo se les lleva a sus casas para que no salgan. Como ya lo vio, hay alternativas para apoyar el comercio local. Ellos hacen lo que les toca. Además, dan un extra para sobrevivir en estos tiempos difíciles. Rocío Carvente, Noti13